Amor mío, te echo muchísimo de menos. Pienso en ti. Muy poco hoy han tenido que recordarme tu nombre. Siempre te llevo conmigo. Rememoro tus besos. ¿Tan parecidos a los de cualquier otro? Amor, no sabes cuánto te quiero. Cada segundo pienso. En esos zapatos tan bonitos que vi ayer. Añoro el calor de tu cuerpo. Me muero por volver. ¿Y llevaré el coche a revisión? Mitsubishi Electric transforma el calor en frío. Porque siente el calor antes de que tú lo sientas.